hola hola he estado practicando esto como 80 veces y aun no me sale asi que espero que esta sea la vencida bueno hola como estan hoy voy a contestar unas preguntas de google que me encontre y bueno vamos a comenzar ah si si ven algo aca como esto de aqui lo que estoy borroso ahi es porque es mi short porque no tengo que detenerlo tambien se escuchan asi como carros es porque estoy en la terraza en mi terraza y en niños porque hay un niño abajo bien molesto y bueno si escuchan ruidos pues mala calidad no? bueno voy a contestar unas preguntas aqui de google para si de google creo que habia dicho otra cosa y bueno lo que tengo que hacer es hacerlo lo mas rapido posible asi que comencemos ah si desde una vez creo que ya se los habia dicho pero como ya me revolví todo por lo que lo practique todo creo que ya se los dije pero hay niños afuera de la casa asi que si escuchan asi niños pues pues son niños y bueno les iba a decir que hay carros y si escuchan ruidos es porque pues carros ya les lo habia dicho pero de todos modos les queria decir que esto va a ser sin cortes o si ven a veces si ven cortes a veces es que pues pues si no si ven cortes es porque no se se escucha un carro se escucha un carro se escucha un carro se escucha un carro muy asi muy grande pues le voy a cortar el video tampoco para que tampoco para que sea tan molesto esto porque no tengo en donde grabarlo asi que bueno ya comencemos la habia dicho comencemos bueno pregunta numero uno ah si aca las tengo anotadas esta anotada asi que la voy a ir leyendo a ver ok comencemos bien cual es tu banda favorita mi banda favorita hasta el momento es este Pink Floyd creo que has enseñado Pink Floyd bueno siguiente pregunta tu logo favorito de tu logo no dice de que pero ahí dice logo bueno osea me la paso de hecho es que aca esta anotado todo de hecho es que la estoy viendo desde otro teléfono y aca las encontre las preguntas asi que ahi dice no leí bien la marca favorita de carro favorita de carro o Audi creo si ven asi todo despeinado es porque me cortaba el pelo bueno ya estoy feo asi pero bueno luego en la siguiente pregunta ah ok ahi dice que cual es mi color favorito tienes angel bueno ay dios hay que hay niños afuera los malditos tenian que hacer justo cuando hacia el video bueno eh ah si color favorito rosa planta favorita girasol conoces a Dross si conoces a Doctor si no se que tenga que ver eh disco favorito mi disco favorito espera no se si estoy tapando el micrófono creo que se va a ver todo feo pero bueno eh disco favorito Trench de Tony One Pilots bueno es que fue el primero que se me ocurrio eh cual ha sido el video con el que me ha estado dado miedo ah eh una vez una vez estaba viendo tiktok tiktok con mi hermana en la madrugada y nos salio un video de la deep web si esto comenzó bien eh en donde ah era un grupo de la deep web que subio un video a la deep web asi que no se como entrar a la deep web y no quiero entrar bueno entonces eh subieron un video los los malditos perdón esa palabrota subieron un video en donde entraban a o no entraban a una casa cheno ruido entraban a una casa no se si les gusta acá a mi fondo ya es que me desvío siempre del tema pero bueno entraban a una casa mataron a bueno era una pareja no una pareja creo que eran esposas bueno esta es mujer se porque se que todo esta es mujer y este es el vato entonces mataron al vato a la mujer esta es la mujer no se porque usan los dedos de ejemplo pero se murió la mujer y el oh no mataron a mi mujer y este es uno de los asaltantes pa póngase ahí y este el meñique el meñique no se porque uso los dedos de ejemplo pero el meñique era chef asesino asi que se puso ah si y el asesino se acuerdan del asesino que obligo porque uso los dedos bueno el chiste es que mataron a su esposa si mataron a la esposa de de este de este de aqui este de ahi mataron a la esposa de este del dedo este que esta si pero este ya mataron a la esposa y cocinaron a la esposa pero no cualquier cocinado no asi que mueres de quemada no murio la hicieron sopa ah demonios la hicieron sopa y obligaron al weon al esposo a que se la tragara osea imaginate eso ehh y bueno lo peor es que uno de los asesinos estaba asi como ándale cométela todo a estar bien y bueno creo que al final mataban lo mataban porque era ficto asi que un video de milisegundo en el tajere pero ya saben estan cortos en donde iba corriendo hacia el y se cortaba el video yo sumo que se muria y bueno ya despues de eso paso un monton de tiempo y ah si nos salio ese video a las 3 de la mañana a las 3 de la mañana pero soy estoy ciego ehh nos salio eso bueno ya ya se apagó el telefono de las preguntas pero ya no importa creo que era la ulti a ver espera si ya era la ultima pregunta creo si ya es la ultima pregunta si bueno entonces ehh ehh los carros saben que ya le voy a pasar porque estan pasando camiones ya que termino de salir camiones puedo continuar porque estaba asi asi ya tiempo despues de que vi ese video o el fuck video ehh asi salio un un meme a santi creo que ya saben su nombre pero es que no es que yo no se cortar videos carnage asi que dije santi no lo voy a repetir ehh anima anima si anima le salio una meña quien dice a el demonio de meña no importa el chiste es que mencionaban ese video bueno no especificamente ese video pero eh hablaban de hablaban de otro video en donde por accidente un morro pa se daban escopetas o por accidente no son no fue suicido fue accidente asi oh si esta es la escopeta eh porque su dedo no importa esta escopeta el que se esta moviendo es la escopeta este es el morro oh si pa se muere bueno no vi ese video de hecho no vimos nada y no busquen esto porque no busquen porque van a ver el video eh a lo mejor ahí sale completo a lo mejor porque yo lo vi en tiktok no estan completos bueno entonces es asi en el video salia como uno cuatro 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 ah momentitos ah 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 bueno eh buscan no busquen esto más bien no busquen uno cuatro cuatro uno tres cuatro llego el de la tienda jajajajajaja bueno entonces ya no me beso voy a buscar si esa es la ultima pregunta asi que si les gusto este video de nueve minutos explicando toda mi vida Y si alguien comenta No me contes tu vida, crack Con todo el respeto lo aceptaré ¿Por qué? ¿Por qué les conto la vida? No importa Chao